Son varias noches que ya ni duermo y solo vivo pensando en ti Desde aquel día que te marchaste solo tristezas viven en mi Mucho he tratado de resignarme pero no puedo, no soy capaz Esos recuerdos que hay en mi mente ni con el trago los puedo borrar Hoy que te extraño con toda mi alma quiero decirte en esta canción Que yo te quiero sinceramente y reconozco mi gran error Aunque ya es tarde para lamentos quiero pedirte un gran favor Que me devuelvas aquellos besos que un día nos dimos con tanto amor Yo reconozco que soy culpable de haber perdido mi gran amor Por eso quiero que me perdones pues fui el causante de tu decepción Mucho he tratado de resignarme pero no puedo, no soy capaz Esos recuerdos que hay en mi mente ni con el trago los puedo borrar Hoy que te extraño con toda mi alma quiero decirte en esta canción Que yo te quiero sinceramente y reconozco mi gran error Aunque ya es tarde para lamentos quiero pedirte un gran favor Que me devuelvas aquellos besos que un día nos dimos con tanto amor Gracias por ver el video